Dime como olvidas, ay neno, que se enteran de amor Dime, échame otro pelo, de mis manos tu ardiente pasión Electro Boys, proyectando en entorno solidero Electro Boys Dime como vamos Dime como quitar tu sangre de mi sangre Quiero dedicárselas a las nuevas generaciones, a los chamacos de 18 a 25 años Las nuevas generaciones que ya andan en el movimiento solidero Esta es la música que dio, que formó, que hizo para que llegaran toda la nueva música Los temas viejitos Dime como vamos Esa noche en la cuna de la cumbia Se amas la seca en peche Dime como quitar tu sangre de mi sangre Hasta no la sabemos Quitar de mi boca tus besos Dime como quitar tu sangre de mi sangre A ver si me sale Dime como olvidas, ay neno, que se enteran de amor Dime como de mis manos tu ardiente pasión Dime como vivir sin tu amor Si te alejas y dejas morir mi corazón ¿Cómo se llama? Dime, 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 dime como te olvido Dime, dime como vivir sin tu cariño Porque sin tu amor Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime como te olvido Dime, dime, dime como te olvido Dime, 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 dime Chamaquas, Reverde, Marvin, Barriere, Jorge. Háseme sus saludos de mis aigadas. Street Zombie, Fierre, Potes, Chamaquo, Bob, Natas. Sammy, Sammy, Junior, Pánico de Samba. Pepinillo, Ángel, Toño. Su amor, Lupita, amor, 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 fantasmas. Dime, 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 dime cómo te olvido. Dime, dime cómo vivir sin tu cariño. Por mis bellas, marichulas. No me muero. Tania, preciosa, chumita. Adri, Van Damaso. Dime, dime, dime cómo te olvido. Dime, dime, dime. Ángel, gavillosa. Porque sin tu amor. Están diciendo salud. Solo estoy. Dime, 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 dime cómo. Échale otro cachito, licenciado. Cómo vivir sin tu cariño. Porque sin tu amor, mi corazón. ¿Qué cosa le va a pasar? Ah, 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 ah. Bueno, qué temazo, qué temazo. Quiero mandar saludos canalosos de Samba, en Kuala, su amor Karen. El pequeño mismo Daniel Pagao, la Chapulina, la Peque, todos los hijos de Madriena. Beto, López, Ceci, Dani, el Pancitas, MB. Saludos para los hermanos Cruz de la Lleva y a Castillo, Latido, Caballo, Anuche, Sonia Sur, presentes. Saludos, pásame, saludo. Quiero mandar saludos para los Baila Bonito, Alan Cris y su amor Melo, las chicas superpoderosas. La famosa Dalila, su amor Elmey, la bola Rubia Salsera, Omar y Oscar. Que nos acompañen en esta noche. Quiero también dedicar un tema especialmente al huachepo, al yanqui colombiano de la coyotera. Ellos son puro pandema en esta noche, gracias a toda nuestra gente, la verdad, por habernos invitado para la mamila García Ábrego y su pequeño Cris de nuevo en las andadas. En esta noche quiero también decirles que las cervezas se están acabando. Tenemos las últimas cervecitas, cervezotas, ahí en la entrada, las últimas cervecitas a cargo de la comisión organizadora. ¡Búdanela 25 en esta noche! Búscanos en YouTube, Facebook, Twitter y Blogger.